Hola Camilo Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes Hola Camilo, buenas tardes Hola Camilo En el que se está llevando a cabo la segunda escuela de geometría queremos agradecer y recordar a quienes nos han colaborado para la realización de la primera. Entre estas personas se encuentra el doctor Eduardo Uribe, el doctor Abraham Bobadilla, el doctor Benjamín Baeza, el doctor Camilo Ramírez. Al doctor Benjamín Baeza, quien además nos colaboró dictando el curso de Topología Algebraica. Al doctor Diego Francisco Alarcón Correa, con el tema Modelado Matemático y Simulación Numérica de Disipadores de Calor para Luminarias LED. Al doctor Giancarlo Urzúa, con el tema Variedades Complejas Rígidas. Al doctor Matthew Calves, con el tema Trenzas de Artín. Al doctor Petronio Álvarez Amaniego, quien nos compartió el tema del micro al macrocosmos. También al doctor Maximiliano Leighton, quien nos platicó sobre las deformaciones no degeneradas con número de milnor constante. Admiten resoluciones simultáneas incrustadas. Muy buenas tardes de parte del grupo de geometría. En primer lugar, queremos expresar una disculpa a quienes inscribieron, puesto que por problemas técnicos... Lamentablemente, los co... Creo que Anabel se quedó sin... Ah, creo que Anabel se quedó por fuera. Ah, se le fue el internet. Bueno, voy a tomar la posta de Anabel. Bueno, primero queremos expresar unas sinceras disculpas, ya que por problemas técnicos, el correo que se envió sobre información de la primera escuela no creo que llegó a todos los participantes. Sí, Anabel está conectada ya. Anabel. Me disculpa, se me fue la señal. Ajá. Presentemos a Vicente. Sin más que decir, tenemos... Tengo el honor de presentar al matemático Vicente Chicaizo, docente de la Universidad Central del Ecuador, quien nos dará el curso sobre representación de grupos. Adelante, matemático. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes con todos, mis queridos colegas, jóvenes estudiantes, mis compañeros y colegas de aquí de Ecuador y también de Chile. Y posiblemente de otras latitudes que nos acompañan en este magno deberito que ha organizado el grupo de geometría con el auspicio de la Universidad Central del Ecuador. Para mí es un placer inmenso estar con ustedes y espero poder compartir los conocimientos que tenemos acá de esta parte bonita de la matemática que son las representaciones de grupos. Solo quisiera saber si el tono de la voz está para que escuchen todos, no sé. Perfecto, Vicente. Ya. Los voy a compartir pantalla. ¿Todo lo saben? Sí, profe. Sí. 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 Ok. Bueno, yo he visto, digamos, la necesidad como de... para poder alcanzar, poder llegar a la mayor parte de mis chicos, sobre todo, el poder dar unos insumos para poder arrancar, digamos, y que mis estudiantes puedan seguir los conceptos de la parte teórica que vamos a presentarles. Bueno, entre los insumos que yo he considerado indispensables, pues, es primero a partir de lo que vemos aquí, que es importante, que es un grupo. Este es un conjunto, ¿no es cierto?, diferente del vacío, dotado de una operación con la cual, pues, este conjunto es cerrado, cerrado bajo esta operación. ¿Eso qué significa? Que para todo... para todo G y G gorrito, ¿no es cierto?, en G, tenemos que G operado, voy a llamarle así, es también elemento de G. De otra... En otras ocasiones les llamamos propiedad clausurativa, les llamamos. También tenemos la propiedad asociativa, que no es difícil para nosotros recordar, yo les pongo... les anoto un poquito para... para tenerla presente. Y es lo que les dice, lo que podemos asociar. La existencia y unicidad de un elemento neutro, ¿no es cierto? Casi siempre nosotros vamos a estar llamando a nuestro neutro, le vamos a llamar G, o 1, o 1 sub G para... 1 sub G, por ejemplo, para hacer referencia a que es el neutro del grupo. Además, necesitamos que, pongamos esto adicionalmente, no nos demoramos, este... este debe satisfacer que multiplicándole por cualquier elemento, cualquier elemento del grupo, esto siempre rebota, ¿no es cierto?, en el elemento G. Esto para cualquier... para cualquier G en G. Respecto del inverso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos, por ejemplo, un G, un elemento que haga lo siguiente, llamémosle un G... un G techito, que haga lo siguiente. Y esto para cada G, ¿no? Para todo G, le vamos a llamar el inverso G, por supuesto, debe ser único, ¿no? Hasta aquí, nosotros tenemos la idea de lo que es un grupo. Si además, si además nosotros podemos contar con esta operación, perdón, con esta propiedad adicional, no siempre se cumple el presupuesto, ciertos conjuntos con la operación sí lo cumple, en ese caso, nosotros vamos a referir a él como un grupo abeliano. Ejemplos de... ejemplos, digamos, ejemplos sencillitos de estos... de estos conjuntos con esta estructura, conocidos, ¿no es cierto?, los números enteros con la suma, los números reales positivos con el producto, aquí el neutro es del número cero, conocido por todos, aquí el neutro es del número uno, ¿sí? Ya. Otro insumo importante es el homomorfismo de grupos. ¿A qué no lo refiero como homomorfismo de grupos? Pues, a una función sencillamente, ¿no? A una función que respeta la estructura de los grupos que intervienen en la relación, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, si tengo ahí un G1 que va en un G2, un G1 gorro que va en un G2 gorro, entonces, si yo aquí tengo G1, multiplico estos dos, ¿no? Opero con el por de acá, debe ocurrir que, cuando me voy del otro lado, cuando me voy del otro lado, debe pasar lo mismo, ¿no?, con esos elementos. Digamos que esto de respetar la estructura, querría decir que para todo, para todo G y G gorrito, ¿no es cierto?, elementos de G1, 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 por supuesto, se debe cumplir que esta función pi, al actuar, ¿no es cierto?, sobre el producto de estos dos, de estos dos, debe producir lo siguiente, que es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Esto debe ser pi de G1, por pi de G1 gorrito. Claro que aquí es la operación de la llegada, ¿no? Por supuesto, eso no perdamos de vista. Creo que es la operación de la llegada. Es lo que entendemos como un signo de grupos. Y aquí tenemos un ejemplo, digamos, muy sencillito de, nos acordamos de él, alguna vez nos lo dijeron, y miren, tenemos esta, esta pique es del logaritmo natural, que le hacemos actuar sobre R+, con la operación producto, los números positivos, ¿no?, los reales positivos, y el grupo de los reales con la operación sumo. Y miren, aquí tenemos verificada la propiedad, entonces podemos sacar. Eso es, eso nos deja ver, pues, que si hay, ¿no es cierto?, si hay funciones que verifiquen esta, que verifiquen esta propiedad. Y con esas vamos a trabajar, justamente con esas vamos a trabajar. Luego tenemos este tercer insumo, que son los automorfismos de espacio vectorial. Entonces, para nosotros, lo vamos a denotar el espacio vectorial como un V, con un cuerpo de escalares, que le vamos a llamar K, y una F, que sea función lineal y biectiva, ¿no es cierto?, vamos a llamar nosotros un automorfismo. En notación conocida por algunos de nosotros, pues, le ponemos de esta manera, función lineal y biectiva. Nosotros vamos a usar esta notación, que es más normal, digamos, al nivel que trabajamos con Juan Carlos, con Yasmina, y los colegas que estamos haciendo el doctorado, terminando el doctorado, pues, nos vamos a referir a este como el grupo lineal, que es exactamente lo mismo. ¿no es cierto?, son los automorfismos de los K espacios vectoriales, donde V es del K espacios vectorial, perdón, ahí creo que dije algo más. Una observación importante, hablando de los grupos, es que este grupo lineal que le estamos llamando de los automorfismos del espacio vectorial V, con la operación, y que se, reitero, necesitamos, para hablar de esta estructura, necesitamos hablar de, tomar en cuenta más bien una operación, y la operación en este caso es la composición, pues, tiene estructura de grupo. Vamos al siguiente insumo. Tenemos el subespacio vectorial, lo que es un subespacio vectorial invariante por un automorfismo de espacio vectorial, de las funciones que hablamos en la parte de arriba. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, pues, un K espacios vectorial, que le llamamos V, consideramos un U, que es un subespacio vectorial de V, lo vamos a anotar de esta manera, y tenemos un automorfismo, tenemos un automorfismo, que le llamamos V. Entonces, vamos a decir que, este subespacio vectorial U, es F invariante, o vamos a decir que U es invariante bajo F, si se cumple esta condición. ¿Sí? Miren, la imagen directa, la imagen directa, sigue dentro, sigue dentro de U, es lo que nos están diciendo. Ahora, aquí les presento un ejemplo sencillito para entender, no, así bien, tenemos el VR2 con escalares reales, tenemos U el generado por este vectorcito de acá, por el 1, 1, ¿no? Sería este. ¿Ya? Y consideramos la reflexión, esta es la reflexión por la línea tomate. ¿Sí? Este es el generado, es el generado por, el elemento, el paro, el punto de R2 que estamos nombrando, ¿no? Una reflexión. Entonces, todos sabemos que esta es biyectiva, que es lineal, ¿no es cierto? De lineal. Y, la lógica, la lógica de la transformación del operador, del automorfismo, pues nos deja ver que precisamente, precisamente, nuestro U es invariante, ¿no es cierto? Porque reflejamos un punto que está ahí mismo, ¿no es cierto? Está en el espejo. No, no le pasa nada. Está fijo, ¿no? Pero una cosa interesante también, y que vamos a tomarles, tomarla en cuenta, es que, mire, tenemos el ortogonal, para muchos de nosotros que manejamos espacios de euclídeos, espacios de mitianos, ¿sí? Tenemos el ortogonal, creo que le puse este, generado por este. Tenemos el subespacio W, le llame, generado por este, ¿sí? Si trabajamos con los elementos de un espacio euclídeo, pues, es el ortogonal de este, este es el, ¿cómo le ponemos? Creo que está bien así, si lo ponemos, creo que está bien, y además es un subespacio. También es invariante, también es defi invariante, con esta eje, y además, y además, mire, tenemos esta, esta condición, fácilmente, fácilmente verificable. Esto, esto, esto va a ser importante, más adelante, que nosotros vamos a hablar de las representaciones, y sobre todo, de las subrepresentaciones. Ya. Muy bien, estos son los insumos. Ahora, yo he querido, yo he querido, pues, compartir mi punto, mi punto de vista, muy respetuosamente, frente a todos ustedes. de plantearle, de plantear, este, esta herramienta, que nosotros estamos usando, para, para hacer el proyecto de graduación, estamos, hablamos de los, de las representaciones, partir de la acción de grupos. Bueno, con mis chicos, hemos hablado, bastante de la acción de grupos. Y hablamos de que, tenemos un conjunto no vacío, para, para empezar a hablar de ello. Se llama yo, un conjunto X. Tenemos un grupo, no, no digo que sea conmutativo, ¿no? Es importante que le cite, nuevamente, me refiera a E como el neutro. La simbología usual, que aparece en la, en la literatura, digamos, tanto especializada, para hablar de que, un grupo actúa, sobre X, tal como lo dice aquí, actúa, ópera, más usual actúa, ¿no? actúa sobre el conjunto X, quiere decir que existe una, ley de composición, llamémosle A, definida sobre, sobre el cruz de G, con X. Evidentemente, eh, el efecto, digamos, el efecto debe recaer, sobre los elementos de X, ¿no? Yo le puse de manera general, tal que, tal que sea, desde, se escriba de esta forma. ¿Qué debe cumplir? ¿Qué debe cumplir esta, qué se debe verificar más bien, para que, decir que este G actúa sobre X? Pues fíjense ustedes, ¿de qué? Lo natural es pensar que, cuando actúa el, cuando actúa el neutro, el neutro sobre cualquier X, ¿sí? El neutro del grupo, pues no pasa nada, ¿no? Queda fijo aquí, X quedó aquí. En el segundo punto, tenemos pues, eh, esto, esto que, ¿cómo que le diríamos la, el, el, la secuencia, no sé, la secuencia, cómo actúa un producto, un producto de dos elementos de G, ¿cómo, cómo, cómo lo hace? Bueno, al estilo de la composición, como dirían ustedes, si le ven esta expresión, dice, eh, la acción, ¿no es cierto?, la acción de este, de este producto de, de elementos del grupo sobre este, sobre este X, que más adelante vamos a tomarle como un vector, ¿sí? Simplemente es, la acción, eh, la acción del, con el elemento, digamos, este que está aquí a la izquierda, es importante también hablar de derecha a izquierda, aquí, esto, le he puesto así, eh, como, como que hablamos de una acción por izquierda, ¿sí? También podemos, acción por derecha, ¿sí? No, no ha sido tan preciso en eso, y digo, la, la, la acción de, del, del G, ¿sí? del, del G por el G gorrito, ¿no es cierto?, sobre el X, es equivalente a, primero que actúe el G gorrito sobre el X, y luego actúa el, 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 el G, ¿no es cierto?, sobre el, este vector que le podemos, este, perdón, este, este, este elemento que le podemos llamar X, ¿no? X, X gorrito, ¿sí? Bueno, esto, insisto, son, he tratado de ver cosas que se, se parezcan a, a, a elementos que hemos trabajado con, con nuestros chicos, ¿sí? Eh, considero yo un caso, un caso interesante, y digo, supongamos que este V, este X es un, es un espacio vectorial, un K espacio vectorial, ya entonces el, tomo como grupo lo que ya dijimos de arriba, el grupo lineal, de, o los, conjuntos de los automorfismos, sobre, sobre este espacio V, y lo vamos, le llamamos el neutro I, y miren, el grupo G actúa sobre este espacio vectorial, con esta regla, ¿sí? Conocida por todos, esta es la regla con la que actúa, y fácilmente verificamos, pues que, se, el, el, la, la primera propiedad, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, verificada, y la segunda también, aquí es lo que les decía, miren, parecía, parecería como que fuera la composición, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, un tema muy importante, pero previamente a ello, previamente a ello, miren, consideramos un conjunto interesante, con este, con este X que dijimos que no va, que queremos que, para que tenga, tenga gracia, ¿no es cierto?, no sea vacío, calculamos, o, o denotamos con S de X, al conjunto de todas, de todas las biyecciones, ¿no?, todas las biyecciones de, de este conjunto X, ¿sí?, que no, no, no se nos escapa, no, no, no es complicado, digamos, mirar que con la operación de composición, composición de funciones, tiene estructura de grupo, no necesariamente abeliano, eso no, no, no tenemos la certeza, y el teorema dice lo siguiente, miren, entonces, esta, esta es, la, la forma que yo le veo, por, por la, por mi conveniencia, ¿no?, sí, muy respetuosamente, como les decía, eh, hubiera sido tal vez un poco frío decirles, ¿saben qué?, una, una representación es una función de este estilo que cumple esto, y la, 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 me parece que, podía por aquí contribuir para ver una, una unificación, siempre pretendida por los matemáticos de unificar los resultados, unificar conceptos, ¿no?, bueno, le abrío así, ¿no?, acuérdense que aquí pensamos en una, en una ley de composición, eh, aquí hablamos de, de que el grupo actúa por izquierda, miren, por ponerle así, ¿no?, eh, tal que a tomar un par GX, tenemos un elemento de X, que le denotamos de esta manera, ¿no? Y estamos diciendo que es equivalente a que existe un homomorfismo, un homomorfismo fi, que va del grupo, del grupo, que está puesto de dato, en, en el, en el conjunto de biyecciones, dijimos, de este conjunto, ¿sí?, es lo que estamos mencionando, claro, fíjense que ustedes toman, aquí le voy a poner un color llamativo, aquí toman un G, y le envían un fi de G, este fi de G es una biyección, ¿no?, sí, yo por comodidad, por, por, por comodidad, digamos, por conveniencia le pongo así, pero eso significa, ¿Qué es esto? Es pues una, es una, es una biyección, ¿no?, es una biyección. ¿Ya? Ahora, ya para llegar a lo que queremos, ¿no?, de las representaciones, vamos a tomar un caso particular, un caso bonito, y digo, consideremos que X es igual a V, un K espacio vectorial, ¿sí? Ya, eh, eh, y G actuando sobre V, creo que no se le, no se le vio bien, G actuando sobre V con, eh, con esta regla, ¿no?, con una regla, que adicionalmente satisface esto, además de las dos cosas que habíamos mencionado, ¿no?, ¿cierto?, de que el, de que nuestro, de que nuestra, de que esta regla, ¿no?, ¿cierto?, de cuando el neutro actúa sobre un elemento de X, lo deja pijo, ¿no?, y esto para todo X en X, y la otra de la, que le decía de la secuencia, ¿cómo actúa un producto de dos, de los, de dos elementos sobre un elemento de X? Esto lo hace, como decir, en cadena, ¿no? Pegor, ahí está, eso, esto es, digo, si adicionalmente, fíjense en los 100, si adicionalmente, ¿sí?, le ponemos que satisfaga esto, esto que ustedes deben, dice, Vicente, esto nos, nos suena a algo lineal, y estamos, estamos en la situación, que sienten en algo lineal, ¿sí?, un poco más elaborado, un poco más distrayente, pero, sí, así está, ¿sí?, para nosotros es una linealidad, ¿sí?, solo fíjense que si, fíjense que por un momento, si dejamos el, el, el G fijo, ¿no es cierto?, si dejamos el G fijo, pues, sí, pero eso es para cada G, por supuesto, si dejamos el G fijo, pues esto es, simplemente la, la propiedad de que suelen decir, mis estudiantes de, de aditividad y homogeneidad, les suelen decir, ya, con los detalles de este caso particular, que estamos mencionando, vamos a llegar, pues a lo que queremos, ¿no?, a las representaciones, y, con estas consideraciones, miren, llegamos a dos cosas importantes, de esto que estoy señalando, nos va a hablar, nuestra colega y compañera, Alga Limousi, se va a referir a, a los G módulos, entonces, dice, si cumple esta propiedad de extra, si G actúa sobre X, y además tenemos, que la regla cumple con esta, con esta propiedad que señalamos aquí, aquí está la reglita, vamos a hablar de, vamos a decir que el espacio vectorial, el espacio vectorial, es un G módulo sobre el, sobre el cuerpo en cuestión, sobre el cuerpo, sobre el cual está definido, el espacio vectorial, entonces, esta cosa tan interesante, vista de alguna manera, más bien vista como una estructura, ¿no es cierto?, que es un, que es, que recoge la, las propiedades de acción, y además cumple con eso, vamos a decir, vamos a hablar como, como, como que, o vamos a decir que B, que, que el V, perdón, es un G módulo sobre el T, entonces, Adriali nos va a conversar un poquito más sobre esto, seguramente, va a estar muy interesante, esa, esa conferencia, y vamos a lo nuestro, bueno, aquí, le cambiamos todo, ¿no?, aquí era X, le pongo SB, pero, resulta que SB, justamente, el, 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 el grupo lineal, ¿sí?, y fíjense, FI, nuestra FI, la, la FI del, la FI del teorema, dice, se, la vamos a nombrar como representación lineal de G en B, ¿sí?, me anticipo a decirles, eh, mi estimada audiencia, que, también podemos referirnos a, a esta, podemos también decir que es, o una representación, ¿no?, de G en B, de G en B, ¿sí?, ahora, ¿por qué esto?, ya nos vamos a dar cuenta de la trascendencia que tiene el espacio vectorial, porque, eh, dice Vicente, vea, esta FI se puede escribirla, hay algunas maneras de escribirla, pero, eh, la trascendencia que tiene sobre el espacio vectorial, eso va a ser, eh, vital, ¿sí? Aquí vemos, eh, aquí vemos un ejemplo un poquito rebuscado, digamos que me lo inventé, ojalá esté bien inventado, a veces sí, en donde tenemos como grupo los enteros con la operación suma, ¿no?, ¿cierto?, tenemos el espacio vectorial real de R2, y defino la, esta acción, defino esta acción de esta manera, aquí tenemos, bueno, a, 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 desde lejos dice Vicente, a ver, eso es algo niñal, pero no, es niñal, déjelen fijo al M, y van a darse cuenta que, el M que es el, el elemento de las enteros, por supuesto, le dejan fijo, eso es niñal, sí, miremos así, ¿cómo, cómo lo describimos en este, en este primer ejemplo? Dice, Fischer describe como, lo escribimos aquí solamente por, por formalidad, dice, a un M que es entero, de la salida, un M que es entero de la salida, le enviamos en un, en un automorfismo, ¿no es cierto?, es el automorfismo, es una representación de Z en R2, aquí, aquí, yo le he puesto el Z muy general, ¿no? Para, para, mi, mi estimado profesor Ángel Carroca, pues, es importante considerarlo como, como un grupo finito, aquí tenemos un grupo finito, finitamente generado, ¿no? Sí, porque con el 1, fíjense que podemos encontrar, encontrar todos los elementos, ¿no? Con el 1 y su inverso, ¿no? Con el 1 y el menos 1, podemos encontrar todos sus, todos los, todos los elementos del Z, solo con el 1 y el menos 1, podemos, podemos encontrar todos, sumándoles, sumándoles, restándoles, restándoles, o, sumándoles unos, restándoles menos, sumándoles menos unos, digamos, ¿no? ¿Ya? Para el trabajo que, que realizamos, pues, es importante, que realizo yo con mi tutor, es importante, pues, que este grupo, o tenemos, o queremos que los grupos sean, quinto, porque ustedes se van a dar cuenta, lo interesantes que son, ¿ya? Otra cosa importante, también dice Vicente, vea, y el V es de dimensión quinta, o de dimensión, de dimensión infinita, bueno, le dejamos abierto, no, no, no tenemos ninguna, ninguna, ninguna restricción como tal, aquí he considerado el V, el V2, uno de dimensión, de dimensión finita. Vamos al, al segundo ejemplo, miren, lo que pasa siempre en la matemática, ¿no? Lo que nos pasa siempre en la matemática, vemos, para ver que hay algo, ¿no? Que existe algo, pues, buscamos lo, buscamos lo más sencillo, y digo, esta regla, miren, esta regla que sea la, la de la acción, aquí he considerado un G, un K generales, no, no, no establecido, y usualmente le llamamos, le decimos nosotros que G actúa trivialmente en V, ¿Ya? Porque mire, la, la regla no, en la regla, eh, no, no interviene, ¿no es cierto? No le vemos que interviene el, el elemento del grupo. Sin embargo, miren, tenemos aquí, eh, para cual, para cualquier gente, para cualquier G que tengamos, ¿no es cierto? Le enviamos siempre en la identidad. Siempre le enviamos en la identidad. Entonces, aquí, vean, miren, miren ustedes que tenemos, aquí tenemos un Gcito, otro Gcito, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro Gcito, digamos que son N Gcitos, y aquí tenemos el, nuestro, nuestro GL, y está yéndose siempre a la, ¿cómo llamamos identidad? Se está yendo a la identidad. ¿Ya? Eh, escribo, dibujo esto, me permite dibujar un momento esto, para no confundirlos mucho con, con la, con las propiedades que puede tener el homomorfismo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? No, el homomorfismo puede ser así de, así de trivial, no, 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 de, de simple, digamos, ¿no? ¿Sí? Más adelante vamos a dar un, un concepto para cuando nuestra, nuestra fin, nuestra fin es inyectiva. Bien, miremos este, este tercer ejemplo. Eh, no es mío, eh, no me he inventado yo, no me he inventado yo, tenemos un grupo bonito, digamos, este C3, este C3, este C3 es, eh, para, para una fácil comprensión, mis chicos, los pequeños que tal vez no, no, no se ubiquen, este C3, mis estimados estudiantes, este C3, este C3, este C3, es el C3, recuerden, acuérdense, son las, las biyecciones, son las biyecciones, de este conjunto que le llamamos X, ¿no? S es S3, ¿ya? mis chicos de álgebra tracta saben que son, son seis elementos que tienen, por eso llamamos un grupo finito, son seis elementos que tienen, que tienen este, este grupo. Eh, aquí es importante tener presente que, eh, vamos a, vamos a tener generadores, ¿no? Los generadores van, van a ser claves, no quisiera perder la oportunidad de, de, de que le miren ustedes al, al homomorfismo, detalles del, del homomorfismo, de la, de la, de la misma representación, ¿no? Estamos pensándole así. Estamos pensándole así. Y miren, eh, es claro, es claro que, el, el neutro de aquí, ¿sí? Porque, ¿cómo, cómo les diría así rapidito? A mis chicos pequeños les he dicho, ¿saben qué chicos? Esto, esto es, esto es una, una condición importante para cuando hablamos de, de, de aplicación de señales, ¿sí? El, una seña, una seña, es que el neutro va en el, en el neutro de cáncer, la identidad, ¿no? Identidad, ¿sí? Ya. Se debería cumplir eso. Eh, mis estudiantes más grandes van a decir, claro, claro, Vicente, porque, porque la, eh, se me fue la idea. Eh, se me fue la idea. Espero acordar. Eh, y aquí, eh, hablando, hablando, imagínense de, de, de un, de un elemento con el que generamos, un generador, ¿no? ¿Cierto? Hablamos, por ejemplo, de un, de un, de un G. De un G. Aquí vamos a tener una, aquí vamos a tener una, una, ¿no? ¿Cierto? Una, una, un automorfismo. ¿Sí? Vamos a tener una automorfismo. Imagínense que, este G es de orden, eh, es de orden tres. ¿Ya? Si es de orden tres, para que vean ustedes la, lo que debe pasar cuando hablamos de un homomorfismo, justamente, aquí, igual debería, debería reproducirse esto, ¿no? Eso, homomorfismo, ¿no? Homomorfismo. Lo que decíamos al principio, ¿no? Homomorfismo. Eh, y, y digo, si es de orden tres, el G tres, pues, que se va, que va a ser igual a la, a ley, eso quiere decir que es de orden tres, aquí nos va a llevar necesariamente a, a la identidad de acá. Miren, miren cómo es el comportamiento. Entonces, mirando, mirándolo de esta manera, mirándolo de esta manera, decía, les decía, miren, ¿qué tal si tomamos, tomamos una base para este, para este, va a ser el, el R tres por esta vez? No le, no le detallo, simplemente le pongo así. ¿Ya? Y defino la regla, esta es la regla. Solamente uso mis generadores, solo estos, estos dos. Aquí están descritos, ¿no? Sí, esta es la, esta es la que lleva el uno en el dos, el dos en el tres, y el tres en el uno. Este es, esta rebota, ¿no es cierto? Es una transposición. Y le defino así, miren, eh, lo que cambia es, ya les he numerado mis, es, es numerado a, a mi, a mi base, lo, mi, enumerado, de tal sortez que estaba de nada, la base, no es el numerado. Entonces, aquí lo que me hace el, lo que me hace el Rho, es cambiarme, cambiarme, permutarme el, permutarme el índice, ¿Sí? Es lo que, es lo que hace. Ahora, esta es una ventaja, miren, cuando le ponemos aquí, le ponemos así, porque nosotros podemos hacer una, una, una analogía, una analogía. Entonces, fíjense ustedes que, el, 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 el V, perdón, fíjense ustedes que el V1, el V1 va en el V2, el, con el, con la, con la acción de, con la acción de rojos, pues, el V2 va en el V3, el V3 retorna al V1. ¿Ya? Si esto lo escribimos como, si esto lo escribimos como, primero les escribo aquí el sigma, en cambio, ¿qué hace? V1, V2, V3, el V1 se va al V2, el V1 se va al, al V2, aquí dice, ¿no? Fíjense aquí, el V1 se va al V2, y rebota, ¿no? El V2 va al V1, ah, el V2 va al V1, y queda fijo el V3, porque no me dice nada, no me dice nada, no me dice nada, no me dice nada. Ya. Ahora digo, si yo le puedo escribir, si yo le puedo escribir, eh, le puedo escribir la matriz, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo es la, cómo es la matriz de esto? Aquí tenemos, eh, eh, perdón, para ro, Justo le pongo, debajito, aquí le pongo, ro, ro de V1, es la matriz de la, del automatismo, ¿no es cierto? Respecto de esta base. Es solamente una, una señal ética, como dirían ustedes, y con esto yo voy a escribir la matriz de ro, respecto de, de mi base, que no le puse el nombre, le llamemos mi base, le llamemos, le llamemos, ¿ya? Claro, si cambio la base, va a cambiar la, va a cambiar la, va a cambiar las, 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 las respuestas, ¿no es cierto? Y aquí le voy a poner, le voy a escribir, respecto de mi base de ro, le voy a escribir las coordenadas, las coordenadas de las respuestas, ¿sí? Respecto de, de, de mi base. Entonces aquí dice, eh, aquí como no hay V1, noten que aquí no hay V1, no le ponemos un cero, aquí le ponemos uno, porque si está V2, V3 no está, le ponemos cero. Vamos ahora, ¿qué pasa con el phi de V2? Que es esto, ¿no? Estoy refiriéndome a estas, a estas respuestas, a estas, y estoy escribiéndoles como combinación, ya, de, de los elementos de mi base, de mi base B. Entonces miren, aquí, eh, ¿qué pasa con el, con el, la imagen de V2, que es V3? Entonces aquí como no está ni V1, ni V2, van cero, cero, pero V3 sí está, entonces le pongo uno. Y finalmente, para V3, ¿qué le pasa a la imagen de V3? ¿Cómo lo escribo como combinación lineal de los elementos de la base? Lo escribo como uno, porque si está el V1, cero y cero. Y así mismo lo puedo hacer, fíjense, para mi otro generador sigma. Y dice, el V1 se va, a ver, pero, eh, con la misma señal, no, no lo voy a escribir aquí. El V1 se va al V2, entonces aquí no hay el V1, ni el V3, entonces ponemos cero, el V2 está. Eh, aquí el V2 se va al V1, entonces queda uno, cero, cero. Aquí no hay el V2, ni el V1, la respuesta, la respuesta es el V3, entonces cero, 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 fíjense, como quedó fijo aquí, detalles que pueden ustedes caer en cuenta, es que como quedó fijo aquí, miren, esta fila de la matriz de identidad no ha cambiado. Claro, y aquí ustedes se ven como, como motivados, inspirados, ¿no es cierto? Dice Vicente, vea, o sea que nosotros podemos hacer una, y se, y se, y se ve en algebra lineal, Recuerdo de algebra lineal, dice, vea Vicente, o sea que nosotros podemos hacer una, una comparación entre el, el grupo lineal, hablemos precisamente, en particular, digamos, de este, con el conjunto de, de matrices, es como, como le pondré, bueno, pongamos de, m sub, m sub i, Matrices invertibles, sí, de 3 por 3, hay coxientes de guerra, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un, tengo yo aquí un, una, una función biyectiva lineal, ¿no es cierto? Y yo le puedo escribir, eso sí, dando una base, ¿no? y para, para poder, hacer esto, tengo que, dar una base, una base, y la cual me va a proveer, pues, una matriz, respecto de esa base, que vemos que aquí está, explicada, ¿no es cierto? Entonces, quienes hayan visto, un poquito de, representaciones, y dice, pero tienen que aparecer las matrices, esa es la razón por la que aparecen las matrices, es precisamente, ahora vamos con, con algunos detalles interesantes, que vale la pena tener, presente, la, una representación fiel, entonces, tenemos una, una representación de G en V, se dice que este es fiel, si el, si el, si el núcleo, ¿no es cierto? de esta FID, si el núcleo de esta FID, es, está formada solamente por el, conformada, digamos, solamente por el, o si, solo si, FID es biectiva, aquí insistía que, este, vamos a, a manejarle como el núcleo, entonces, en los ejemplos 1 y 3, las representaciones son fieles, pero en 2, la representación no es fiel, podemos un momento, mirarla acá, miren, evidentemente, esto, por donde lo vean, no es inyectiva, ah, van a ser importantes, van a ser importantes, en algún momento, que ustedes quieran trabajar, tomando como, como un recurso, ¿no es cierto? Las representaciones, van a ver la, la utilidad que tiene este, este, este resultado. Ahora, este concepto más bien, ¿no? Ahora miren, tengo aquí, otro ejemplito, que me, que me he tomado la libertad, de citarlo también, igual no es mío, no es mío, y le, le describo de esta manera, pues miren, aquí claramente, tenemos el, el grupo es el aditivo Z4, el espacio, ahora le he tomado complejo, ¿no? Tanto los, un espacio vectorial complejo, el espacio vectorial complejo, de los hembras complejos, ¿ya? Y le he descrito de esta manera, para todo mundo, esto dice, es lineal, no hay, no hay, no hay ningún problema, Vicente, ¿ya? Este Z4, ahí lo tenemos, entonces, este 2 de aquí, es igual a 1 más 1, porque estamos pensando, en la operación suma, ¿no es cierto? Pues miren lo que ocurre aquí, nosotros al, al calcular la compuesta, ¿no es cierto? Al calcular la compuesta, esto nos lleva la, nos lleva, a la identidad, ¿no? Nos lleva a la identidad, y aquí podemos concluir, que el, el curve de pi es el cero, porque acuérdense, 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 lo que dijimos, el cero, siempre se va en la identidad, entonces, en el curve está el cero, y también está, el número dos, ¿no? Entonces, en el curve están, el número cero, y el número dos, por tanto, no es fiel. ¿Ya? Aquí, de nuevo, una observación importante, fíjense, fíjense ustedes, eh, y hay un detalle, un detalle interesante, que quiero citarnos, aquí tomamos el c, que es, que es, un subfacero de dimensión finita, en cierto, generado por uno, eh, de nuevo, de nuevo, le cito la, lo que escribimos arriba, el, 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 calculo el, el, el pi sub uno, que tenemos escrito acá, eh, que es, aquí es, del, 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 del elemento uno, ¿no? O pi de uno, si ustedes escriben, pi del elemento uno, eso nos queda menos uno, simplemente reemplazando uno aquí, ¿no? Sí. Eh, esto, si les queremos describir, como dijimos antes, como, como una combinación de los elementos de la base, que solamente se deja, ¿no? Sí, nos permite escribir la matriz de esta manera, pues miren, yo le he puesto así, para que se parezca a matriz, ¿no? Eh, notemos que como, el, en cambio el pi sub dos, la matriz de pi sub dos, al ser la identidad, me queda, la matriz de, de uno, y aquí, eh, al, al calcular pi de, pi de pi sub tres, ¿no es cierto? Nos queda la matriz formada, por el, menos uno. Entonces, esto nos da un indicio, ¿no? Es un indicio nada más, y si se puede interpretar aquí como, a pi, a pi como, como una función, digamos, ¿sí? Usualmente pasa esto, pero hay que entender el contexto, ¿sí? Que va de nuestro grupo citado, que es el Z4, va en el C asterisco, no va en el cero, en el C asterisco. Y, eh, digamos, como, como que sentimos el olor, ¿no? Percibimos el olor, dice, Vicente, parece, esta es la raíz cuarta de la unidad. ¿Sí? Y eso es, digamos que es una estrategia para buscar, eh, las, eh, las representaciones más sencillas, más, más simples, más, más chiquitas, no sé cómo llamar, o, digamos, de matrices de uno por uno, que tengan, que tengan, que se puedan, eh, expresar con matrices de uno por uno. Esto nos invita, eh, el, el que haya matrices de uno por uno, como vimos en el ejemplo anterior, de matrices de tres por tres, ¿no es cierto? Nos invita a hablar de un, un concepto interesante, que es, el grado de una representación. ¿Qué es el grado de la representación? Entonces, de nuevo tomamos un, v como un k, espacio vectorial, de dimensión finita, vamos a, vamos a, cuadrarlo de esta manera, para que, para que haya, haya manera de escribir la matriz, ¿no es cierto? Que es un grupo finito, vamos a considerarlo de esta manera, tomamos una base, una base, que la, la escribimos de esta manera, eh, y vamos a decir que, la representación de g en v, es, es, es una representación, una representación, de representación de g, de, de g, eh, aquí, perdón, error, error, ah, una representación de g en v, de grado n, ¿ya? de grado n, ¿ya? 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 es una representación de, de, de grado n, es decir, si, si yo tengo un espacio de, de, de dimensión, de dimensión finita, y por consiguiente, tengo, tengo una, una base de n elementos, ¿no? entonces, este n, este n, que lo tenemos aquí, justamente nos va, a, a, a permitir, eh, calificarnos, ¿cierto? a una representación, que tenga grado n. ya, unificando las dos cosas que he hablado, que he indicado en esta parte, en esta parte anterior, ¿sí? Eh, aquí, aquí, aquí lo que les decía, eh, de la importancia de también destacar, de que, eh, además de la, además de la, de la, de la, de la, de la, importante destacar el, el espacio vectorial. Aquí todo el espacio vectorial es para, para, para el ejemplo, de Z4 adictivo, es el mismo, ¿no? Es el mismo, es el, es el, es el, es el, es el C asterisco que le llamamos. Y entonces aquí, al uno, ¿no es cierto? En el ejemplo que hicimos, eh, que hicimos antes, trabajamos con esto. Aquí le echo una tabla resumen, nada más. Pero también puede ser uno. Esta es la, esta es la representación trivial que podemos llamar de uno. La representación trivial. Aquí tenemos, como decíamos, raíz, raíz, cuarta, ¿no es cierto? De la unidad. Tenemos, eh, al uno le asignamos la I, y de ahí, con, con, con el respeto de la estructura, nosotros vamos generando los demás, ¿no es cierto? También puede ser menos D. Algo interesante es, cuando nosotros, hablando de las representaciones de grado uno, ¿no? De grado uno, consideramos el ZP con P siendo un número primo. Entonces miren aquí, tenemos, siempre el B1, el V1, V2, todos son los mismos, Es el C asterisco. Entonces al uno le asignamos el uno, es la trivial. Y podemos asignarle igual que arriba, podemos asignarle el, el, al generador, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas en qué? Este es el generador. Este es el generador de, de Z4. Y podemos asignar las diferentes, las diferentes raíces, ¿no es cierto? Que le describimos así, W es raíz, no le puse aquí, es raíz, raíz pésima, ¿no? Raíz pésima de la unidad compleja. Pues del uno. Bien, entonces, aquí, eh, tenemos, eh, un, un ejemplo, bastante bonito. Nosotros del día de mañana, vamos a hablar, vamos a, vamos a mirar, eh, ¿por qué tienen que ser aquí cuatro? Cuatro representaciones así. ¿Por qué tienen que aquí ser P, ¿no? Aquí, miren, en el, en nuestro grupo S3. Eh, ¿por qué tienen que ser tres? ¿Por qué no le puse una cuarta? Dice Vicente, ¿por qué no le puse una cuarta? ¿Y por qué son de esta forma? Bueno, eso, como, como digo, les, les vamos a, les vamos a contar el día de mañana. Pero, eh, a esta, a estas representaciones que les hemos puesto aquí, miren, tenemos una, eh, les vamos a llamar, les vamos a denominar representaciones irreducibles. Pero si yo quisiera, quisiera primero pasar al, al, al concepto que genera ese, que genera esa, eh, esa propiedad, ¿no? Ya, de, eh, dice Vicente, ¿y esto cómo lo pruebo? Bueno, eh, sencillamente, hacemos, eh, hacemos las, hacemos las debidas operaciones. ¿Cómo calculo el del, ah, dice Vicente, para, para el, para el V1, ¿no? Para el, para la representación que le llama V1. ¿Sí? ¿Cómo obtengo? Este es un, este es un elemento, ¿no es cierto? Es un elemento, un término de orden tres, un elemento de orden tres, dice, ¿cómo, cómo le encuentro, eh, a, 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 ro cuadrado, ¿cuál le asigno? ¿Sí? Entonces dice con la V1, como es trivial, ustedes pónganle nomás uno, pónganle nomás uno, ¿no es cierto? Como es trivial, sí. Dice en la V2, Vicente, ¿cómo le, cómo le asigno al, ¿cómo le asigno al, cómo le asigno al, 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 así mismo, al ro cuadrado, ¿cómo le asigno? Ah, carácter. ¿O qué, qué automorfismo le corresponde? Hablemos con propiedad, ¿no? ¿Qué automorfismo le corresponde? Bueno, para eso simplemente, si saben que, como dijimos, este del, haberle multiplicado al, al elemento en la salida por sí mismo, entonces aquí también tendrá que ser equivalente, ¿no es cierto? Bueno, y para no escribir mucho le vamos a poner mejor. Y así completamos los, las, la, los automorfismos, los automorfismos de, que corresponden a cada uno de, de los elementos del grupo. Bueno, esto en realidad es, esto que acabo de decir, pues, en realidad es, algo que nosotros, estamos mirando, ¿no es cierto? Dice Vicente, ¿cómo le podemos interpretar, con este diagrama, por ejemplo, ¿cómo le podemos interpretar a la, al, a la representación? Bueno, tenemos aquí un gesito, ¿no? Es decir, una forma de entender lo que le pasa a este gesito, es justamente mediante una F aquí. Es lo que está pasando, estamos explicando, digamos, el comportamiento de los ges, mediante operadores lineales, automorfismo lineal, sería exactamente esto. Ya, entonces vamos a, vamos a, vamos a dejarlo hasta esta definición, y para mañana poder continuar. Hablamos de las subrepresentaciones de un grupo, bueno, algo que está sub, está subyugado, ¿no es cierto? Disculpa, Vicente, estamos sobre el tiempo. Entonces, ¿podemos parar ahí para, para seguir mañana? Sí, por favor, sí, más bien hablamos ronda de preguntas. Sí, con mucho gusto. Si no hay preguntas, les pedimos a todos los participantes, que prendan sus micrófonos, y den un caluroso aplauso para el matemático Vicente Chicaiza. Muchas gracias, a ustedes me debo. Muchas gracias, Vicente.